qué tal gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo bueno estamos en un mapa que se llama minet prisión bueno se llama en inglés y bueno aquí dice algo de que rompe el bloque con la antorcha pues ya había roto la antorcha así que este era el bloque y lo rompemos como para pasar y bueno como pueden ver aquí está bienvenido a minet prisión en capítulo 1 he hecho por el tranche ninja acá la obsidiana pues ya no lo entendí muy bien dice que bienvenido el mapa hecho por strong ninja acá ya todo lo que estaba ya bueno en su canal en youtube y eso aquí están algunas reglas y bueno permítanme lo que bueno sigue aquí en las reglas que dice no romper bloques no mods, solo romper, clay, no sé qué significa pero me imagino que será esto porque en cualquier tipo de mapa te dejan destruir eso para poder pasar y bueno ya aquí ya pues aún no lo entiendo como les digo pues yo no sé hablar muy bien inglés así que al 100% y todo eso y nos faltó tomarlo del cofre que pues no sé para qué es de esmeralda pero no la llevamos y esperamos veamos a ver dice con dificultad aquí no dice que es dificultad o no así que se la pondré bueno ya estaba puesta pero aquí no había visto y llegamos como a otra celda otra esmeralda y tres phillips Drake bueno ya mamba dice eso y bueno de aquí no sé ya ve para dónde tenemos que ir pero aquí se supone que tiene que ir una vagoneta y no está así que romperemos los bloques pues como no está la vagoneta se supone que aquí tiene que estar para pasar y no está bueno nada más esperamos a que rompamos esto y ya y bueno estoy hablando muy despacio porque pues no es muy noche apenas son 10.42 pero pues están abajo mi familia está abajo y pues todavía están despiertos va no quiero que me oigan yo siempre grabo los videos cuando estoy solo y pues por ahora como no tengo video no he hecho un video pues no lo estoy haciendo para ahorita y el coge un camino algo así va el guardia ey no lo entiendo eso bueno a ver vayamos por este por este camino y pasamos por aquí guardia no sé qué significa eso va la verdad ya no voy a leer los carteles pues aquí no sé qué es esto es como de una tv porque dice cc tv así que pues no no sé qué será ahí hay un aldeano y pasamos a la oficina de denis pues como les dije ya no voy a leer los carteles porque pues no les entiendo déjenme me llevo unas botas listo ahí no se ve nada que tengamos que picar así que chequemos los hornos nada más y bueno como vieron este el zavalo ya está de regreso en youtube así que le recomiendo pásense por su canal ya comenzará a subir nuevo contenido ya comenzó a usar movicent para grabar antes no lo usaba antes usaba az screen recorder pero no le jaló muy bien ya no le jaló muy bien por haber bueno según eso fue por haber actualizado el android pero pues bueno instaló movicent a lo mejor y si le jaló ya no tanto como el otro bueno o sea mejor que el otro se diría porque pues cuando el otro se veía demasiado trabado o sea cuando tú estabas jugando no se veía nada pero el video ya se veía todo trabado y bueno aquí nomás estúpido employers que sería empleados estúpidos algo así y al parecer ya nos hemos equipado con toda la armadura no sé para qué y pues como no estoy leyendo eso no sé que tenemos que hacer aquí tenemos que romper esto y dice no sabe que dice nomás dice donde le entendí fue tú tú yo ya creo que tenemos que usar aquí el agua pues para eso no lo pusieron en el cofre bueno eso es lo que diría yo ya si lo que pues lo usé y bueno voy a jugar lo que son los cuatro mapas que encontré de este encontré minas prisión 1 que es este que estoy jugando el 2 y el 3 el 3 y hasta el 4 así que jugaré los cuatro mapas los subiré los cuatro para tener un poco más de cosas el puro skyblock y todo eso usted trataré de tener otras más cosas como les dije manden más una página a mi página de facebook ahí yo con gusto los checaré y les dejaré todos sus créditos todo lo que ustedes pongan en el mapa yo ahí se los pongo en la descripción del video cuando grabé el mapa y bueno como les digo espero que eso llegue bien no le puse aquí volumen como verán no tiene volumen y bueno no se lo quise poner pero pues bueno para el siguiente video pues si se lo pondré y el parkour como veo ahora no lo puedo pasar y como puedo ver este mapa no está actualizado si recordarán de antes estas vías no había necesidad de ponerles antorchas y ahora sí así que bueno diría que por eso el mapa no está actualizado porque pues están apagadas las vías y en anteriores versiones pues no se tenían que poner no se tenían que poner este lo que es eso para que avanzara una vagoneta y caemos ahora dice milk leche vamos a grabar y la ponemos aquí pues dice rompe los bloques escoge tu ingrediente with y escojo el melón y nada a ver rompamos todos listo se pudo con uno y bueno como verán nos quedamos en este cuartito espero que les haya gustado denle like para seguir trayéndoles el mapa y cogemos la esmeralda tomamos la esmeralda y el estufado y bueno nos vemos en el próximo episodio que seguramente será grabado al día siguiente de este así que nos vemos y chao